¡Hola, princesanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo una video reacción y estoy muy feliz porque llevaba como 80 mil años sin reaccionar, así que estoy súper contenta de volver nada más y nada menos que con una canción de mi querida Nini. Estoy súper contenta porque esta canción a mí me encanta, yo soy fan intensa de Tsunami. O sea, yo amo Tsunami desde que esa canción salió, yo fan, la amé, me encanta la letra, todo, 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 pero yo siento que el video lo voy a amar aún más porque ustedes vieron las fotos que Kenia puso en Instagram con ese vestido rojo y toda bella espectacular en el mar, o sea, yo quedé en shock, en shock. Así que si las fotos fueron así, yo me imagino que el video va a estar súper candente, súper hermoso y ya estoy muy feliz, no puedo esperar a verlo, así que acompáñenme a esta reacción. Ya, voy a empezar. Ay, las letras en rojo, qué lindo. Ok, baby. Ay, se me ve con baja calidad, déjenme ponerlo en alta calidad, esperenza. ¿Y por qué siempre me pasa esto? Ok, ya como que le subí la calidad. Dale, Nini, dale. Desde que te fuiste, baby, tu ausencia me arrastró como un tsunami. Oh, por Dios, qué linda. Oh, my God, oh, my God. Ese efecto está hermoso. Eso es como si estuviera debajo del agua, así. O sea, lo interpreto como... No sé, estoy nervioso, no sé ni qué decir. Ay, qué linda esa entrada. Oh, my God. Está hermosa, está hermosa. Vieron esa entrada, así como... El fondo, una cosa así como azul y se ve la silueta de ella. Eso está muy brutal. Ok, ok. Calio. Mami, qué flow. Oh, por Dios. No puedo con ella. Perdón que yo hable tanto y que para la música y todo. Pero es que yo no puedo con la belleza de esta mujer. No puedo, no puedo. Mira, me pongo hasta nerviosa. Es como que... Ella sí que es arte, o sea... Ella sí que es arte. Ay, qué lindo eso. Oh, my God. Dios, qué linda la escena de abajo del agua. La rompe esta mujer. Todo lo que toca lo hace arte. Ella sí que lo hace todo arte. Qué bella. Vieron esa escena. Qué linda. Le quedaron las tetas. Tengo que decirlo. Qué linda. Le quedaron las tetas. Qué voy a hacer. Oh, my God. Qué linda se ve. Ay, esa escena como transmite su carita. Lo dice todo. Es como que le pone tanto sentimiento. Ay, lo amo. Es que esa canción dice tantas cosas. Guau. Y vamos a esa canción. Y el video está de acuerdo con la canción perfectamente. O sea, no lo pudieron hacer mejor. Me sueño, mirarte, llore, recorrerte y ya no me hace bien. Se me hace tan difícil. Mirarte es tan difícil. Qué bella, qué bella, qué sexy, qué hermosa, qué todo. La amo. Guau. Ay, qué lindo se ve el fondo. El mar se ve tan lindo. Y ella en esa roca. En esa roca. Qué fino me quedó eso. No sé, pasó con esa parte. Esa parte me encanta. Es como si estuviera literal ahogada en el fondo del mar. Yo la interpreto así como que tiene. La canción para mí es como que tiene que expresar lo que siente de que desde que te fuiste. Te necesito o algo así. Para mí es la canción lo que significa. Yo me muero por contarte. La amo. No. La rompe. ¿Cómo es que lo haga todo bien? No, por Dios. Cuánto tarde. Qué linda. Baila, qué linda. Y eso. Dale todo, dale todo. Chalala. Vamos a partir. Qué bello, qué bello el video. Oh my God. Qué bello. Wow, de mis videos favoritos. La rompió. Ay, qué bella se ve arriba. Se ve tan hermosa, tan sexy. Qué diva. Todo lo hace bien esa mujer. Todo. El muchacho qué bonito. Mi única intención fue amar. Qué bello, qué bello, qué bello. Le quedaron bellas tetas. Qué bello. Se ve tan sexy. Tan mujerón diva, hermosa, potra, empoderada. Estoy más que satisfecha con esta canción. La amo. Dios, cómo está muy lo hace. Todo bien. Qué cómodo es posible. Wow. Wow. Estoy sin palabras. Me encantó, me encantó, me encantó. Cada escena, cada todo. Wow, me encantó. Me encantó. Es que el lugar también que lo hicieron es bello. El mar es tan lindo. Y bueno, yo qué puedo decirles. Yo qué puedo decirles. Yo soy fan, fan de Kenya. La admiro demasiado. Siento que en cada canción ella se supera más. Siento que cada producción es mejor que la anterior. Cada foto es mejor que la anterior. O sea, que ella va totalmente en evolución todo el tiempo. Amo muchísimo su música. La apoyo demasiado porque siento que tiene siempre muy buenas letras. Siempre nos trae cosas como diferentes, ritmos nuevos, looks nuevos. O sea, todo le queda espectacular a esa mujer. El pelo corto, largo. Yo rizado, balante para atrás, como quiera. Le queda lindo, hermoso, hermoso, hermoso. Entonces sí, me encantó todo el video. O sea, yo enamorada. Siento que el video está totalmente conectado con la canción. O sea, es perfecto. No pudieron hacer un mejor video para esta canción. Yo lo amé. Quedó bella, hermosa, preciosa. Cada escena, cada... O sea, todo. Todo está hermoso en esa canción. Wow, me encantó. Me encantó. Ahora amo aún más a Tsunami. Pero bueno, cuéntame ustedes por ahí abastito. ¿Cuál es su canción favorita de Kenia? ¿Cuál es su video favorito? Yo hasta el día de hoy, mi canción favorita de Kenia sigue siendo Escríbeme. O sea, eternamente para mí Escríbeme. Es como wow. Luego le sigue Tercera Noche. Y Tsunami, yo creo que viene siendo como la tercera que más me gusta. Pero sí, las amo todas. Así que ustedes cuéntenme cuál es su favorita. ¿Qué video es el que más les gusta de Kenia? Y todo eso. Y bueno, eso fue todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les haya gustado. Que ya hayan regresado con las video reacciones. Porque llevaba mucho tiempo sin hacerlas. Así que bueno, si fue así. Déjenme un like. Y si no están suscritos al canal. Suscríbanse por aquí abajito. Donde dice suscribirse. Para que sean parte de esta familia. Síganme también en mi Instagram. Que se los voy a dejar por aquí abajito también. Es jianzy.alensibia. Por allá. Ustedes y yo siempre en contacto. Y por último. Pero no menos importante. Por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones. Para cada vez que yo subo un videito nuevo a YouTube. Te aviso así de rápido. Y no te pierdas de ninguno. Los amo mucho. Y les mando un besito. Gracias. 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 Gracias.